El movimiento campesino se declaró como el único integrante de la coalición nacional que no va a proponer precandidato en las elecciones primarias de ese grupo de oposición. El movimiento campesino señala que es esencial primero la unidad absoluta de las fuerzas opositoras y exigir las reformas electorales necesarias para las elecciones libres y transparentes, además de exigir la liberación de los reos políticos. Creo que el primer paso para nosotros es que podamos lograr lo primero. Y lo primero es unirnos, el segundo paso es obviamente exigir la libertad de los secuestrados políticos y por supuesto que ese será el momento de que tomemos una decisión, ¿verdad? Si participar o no participar en un proceso. Lo que menos podemos hacer nosotros es legitimar un proceso viciado donde no existen condiciones. Como vemos, Ortega no ha demostrado ni la mínima voluntad política en estos momentos para que podamos ir a este proceso electoral. Pero eso no significa que no estemos preparados. El pueblo de Nicaragua está preparado para participar. Quien está fallando es Ortega porque no ha prestado las condiciones. Quien sí se declaró precandidato pero del Partido Liberal Constitucionalista PLC es el empresario Milton Arcia, quien está dispuesto a medirse en elecciones primarias y de consultas abiertas a la ciudadanía con el resto de líderes de oposición. Yo lo que quiero es que cuando salgan todos los candidatos de todos los partidos, porque aquí van a haber cinco o seis candidatos, seis candidatos, los sometemos a una elección primaria, a un escrutinio del pueblo, de la población y vas a ver que va a haber una unidad y un candidato único con un documento de ética donde se respete y poner los puntos. Porque acordate que yo vengo, yo en política tengo 40 años. A mí ya si ya me engañan pues ya sería el colmo porque nos han engañado. Entonces, aquí un candidato único y que esos candidatos que vayamos firmemos un documento de ética, que en ese documento no podemos ser candidato a diputado. Para que no haya, porque a veces se lanza porque dice, si yo quedo pues juego a diputado. Si yo quedo, desde aquí Milton Arcia te renuncian a cualquier candidatura de diputación. Según Arcia, la recuperación de la credibilidad del PLC para el proceso de elecciones primarias va encaminada a cumplir cuatro puntos esenciales. Uno, unirnos ya, resolver el problema con Miguelito, ya está resuelto. Dos, agarrar el programa del partido que está en la radio que lo paga el partido, aquí lo están viendo ya. Tres, sacar toda esa gente que le ha hecho daño al partido, como son todas esas diputadas, sacar todo eso ya. Tres, nos falta uno, bastante difícil. Lo vamos a hacer porque la base ya está pidiendo pasarle la carta al doctor Alemán para que se vaya a su casa a descansar. Ese punto falta y de ahí vamos a los otros. El empresario de Ometepe declaró esencial que luego de las primarias los perdedores apoyen al candidato único y se comprometan a no irse de manera individual a algún partido que promueva la división. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.